No hay amistad De una cosilla de las señores Y su diosa la mujer Para dejar a los hombres Ese beso que robe Ay mamá, que mucho tú sabes Oh, mamá que lave Mira mamá, ahí está que tú quieres la llave Oh, mamá que 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 la llave Dame un cuchiquito, mira que tú sabes Ay, ay, ay Vaya, mami Estregando bastante jabón Juega, George Ah Oh 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 ¡Gracias!